bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal de youtube como siempre con información muy valiosa y para que usted no se la pierda recuerde que puede suscribirse y activar la campana de las notificaciones para que pueda darse cuenta de primera mano de esa información valiosa que está al alcance de sus manos hoy el presidente de los eeuu Joe Biden está a punto de dar un gran mensaje al pueblo estadounidense así es y es que la Casa Blanca está pensando en la posibilidad de que Joe Biden se refiera a un tema que ha traído polémica por generaciones no sólo al país sino que al resto del mundo iniciemos con esta información y es que los asesores de la Casa Blanca están evaluando si el presidente Biden se dirige al público para hablar sobre una serie de objetos voladores no identificados que fueron derribados por el ejército estadounidense en los últimos días esto según un funcionario familiarizado con las conversaciones y es que como sabemos este tema de los globos que en un inicio se había dicho que eran de origen chino pero luego de especulaciones y luego de reacciones por parte del país asiático ahora se tienen dudas sobre el origen de los mismos Biden se ha enfrentado por supuesto a una avalancha de críticas por parte de diferentes sectores incluyendo los republicanos quienes particularmente han dicho que el presidente debe ser más comunicativo con el público sobre este tema particularmente después de que tres objetos aéreos desconocidos fueron derribados tres días seguidos durante el fin de semana pasado un funcionario de la casa blanca dijo que ha habido una creciente charla en el edificio acerca de que Biden abordará el tema en algún momento posiblemente en esta semana antes de que se vaya del país rumbo a Polonia el día lunes pero la casa blanca y sus aliados también creen que hay poco que ganar si se apresura a sacar a Biden cuando los funcionarios aún están recopilando información sobre los incidentes ocurridos el fin de semana delegando en cambio a los funcionarios del pentágono y al portavoz de seguridad nacional de la casa blanca John Kirby para que sean las caras públicas que van a abordar estas acciones realizadas hasta la fecha creo que han estado felices de tener a Kirby respondiendo preguntas sobre el tema dijo un de la casa blanco y agregó hasta que sepamos más está bien que esté respondiendo preguntas y luego deberán encontrar el momento adecuado para que sea el mismo presidente quien aborde el tema y haga el mensaje oficial a la nación y al resto del mundo también el estratega demócrata Rodel Molyneux quien se desempeñó como asistente principal de comunicaciones del difunto líder de la mayoría en el senado Harry Reid dijo que entiende el cálculo de no exponer a Biden sobre el tema todavía y es que dijo sería una reiteración de lo que ya existe la pregunta es cuál es el objetivo final son los nervios del pueblo estadounidense los que se van a intensificar o son los medios y algunos de los detractores del presidente tratando de alargar la historia Molyneux dijo que Biden podría sopesar el tema lo cual puede tener un efecto adverso en el momento en que sale esto puede parecer contradictorio no reduce la ansiedad probablemente la aumentará dijo Molyneux por su parte Kirby respondió preguntas de la sala de reuniones de la casa blanca el viernes pasado justo cuando se supo la noticia de que un objeto derribado sobre el espacio aéreo de alaska y lo hizo nuevamente el lunes después de que dos objetos más fueran derribados durante el fin de semana el veterano portavoz que anteriormente se desempeñó como secretario de prensa en el pentágono realizó una sesión informativa virtual con los reporteros el día martes y ha tenido una presencia frecuente en la televisión brindando actualizaciones sobre lo que se sabe y lo que los funcionarios aún están tratando de aprender con estos objetos el lunes también el secretario de defensa Lloyd Austin se convirtió en el primer funcionario del gabinete en hablar sobre los objetos derribados durante el fin de semana con los periodistas justo cuando aterrizó en bruselas para una reunión con la otan durante una conferencia de prensa el martes junto a Austin el presidente del estado mayor conjunto mark miley confirmó a los periodistas que el primer misil que apuntó al objeto sobre el lago hurón el domingo no dio en el blanco pero claro biden no ha hablado de los objetos que ya fueron derribados durante el fin de semana lo que ha venido alimentando las críticas de los legisladores en el capitolio quienes están insatisfechos con las sesiones informativas de su administración sobre este tipo de asuntos el senador tom cotton dijo el presidente le debe al pueblo estadounidense una explicación directa y en cámara de lo que sabemos sobre estos objetos y qué pasos está tomando para proteger el espacio aéreo soberano de los estados unidos los reporteros también han presionado a la casa blanca en las sesiones informativas de esta semana cuando biden podría dirigirse al público sobre los objetos señalando la naturaleza inusual de las circunstancias pero los funcionarios no han dicho nada sobre el presidente hablando directamente sobre el asunto un medio de comunicación por primera vez informó sobre conversaciones con biden comentando sobre los objetos derribados el martes kirby también dijo que hasta el momento no ha habido indicios que los tres objetos derribados estuvieran conectados con un programa más amplio de globos espía chinos o que estuvieran conectados a un esfuerzo de recopilación de inteligencia extranjera los funcionarios no han podido recolectar los escombros de los tres objetos hasta la fecha debido a las condiciones climáticas y al lugar donde fueron derribados dos fueron derribados en un desierto helado mientras que un tercero fue derribado sobre el lago hurón biden se ha referido en entrevistas al globo de vigilancia chino que ordenó derribar sobre carolina del sur hace más de una semana después de que atravesó gran parte de los estados unidos sin embargo aún no se ha pronunciado publicamente sobre el origen de los mismos e incluso la misma casa blanca ha tenido que abordar el potencial de actividad extraterrestre después de que surgieran tales preguntas cuando los funcionarios del pentágono afirmaron que este origen no es un tema que deberían de tomar a la ligera y mucho menos descartarlo algunas personas también han sugerido que la decisión de biden de no abordar el tema en público podría dejar una oportunidad para que los legisladores y comentaristas llenen este vacío con información no confirmada que sólo va a empeorar el problema que les parecen estas no declaraciones hechas por el presidente biden y que está siendo presionado para que las haga próximamente al pueblo americano será que usted apoya la idea de que estos globos son de origen chino de origen extranjero de algún otro país con métodos peculiares de observación o son de origen extraterrestre háganoslo saber en los comentarios que le estaremos dando lectura y respuesta y nosotros nos estaremos viendo en un próximo vídeo y